¡Pura vaca! ¡Pero que encarte! Ya consiguié el cambio y parme en la computadora ¡Guau, guau, que bueno! Algún día yo voy a ser muy bueno grabando videos Y yo cantando también ¡Llévate de mí! Es lo que yo transmito, tú compartes No hago rap por dinero, lo hago por arte Los dientes me tienen un plato aparte Si hay micrófono y consola, mi delivery reparte Y como de costumbre la saco del parque La cotorra se la mandó por un tubo Muchas gracias al que no estuvo Cuando yo estuve en el suelo, eso fue lo que me sostuvo El pana que hizo me dio fuerza La demás no la contuvo Y el tiempo le demostró que nunca pudo Y tú estás oscuro Pero el que sabe, sabe que tu hermana y el instrumentar Quieren que le des suave En el nivel que yo me encuentro, tú no cabes Soy aquí por el respeto, no vayas buscando naves Ay, tigre de bruto, yo te detesto Ya estás en la calle, tienes código, libro de texto Tú me tiras, pero no contesto Hablándome de cuarto Mejor enfócate en pasar de sexto Tú lo que eres un comediante como D. Murphy Te firmaron por un par de Jordan y una jersey Muévelo porque tú eres muy cursi Después que me criticas Vienes con tu iPhone a pedirme selfie a mí Y ese efecto de película de Matrix Movimiento yo lo manipulo fácil como un Tetris Sigue subiendo contenido como Capri Dame banda a mí que tú estén de gris Cada vez que lo veo a toditos juntos Se parecen a lo que entro con el Kelly Lo conjunto a lo que tú digas no le pongo asunto Porque tú le teme a lo vivo y te le manda a lo difunto 611 Yeah Pocos bomberos, muchas candelas, solo cae pa' ustedes Anoten Notable Tu vas a esperar eso también Gén